Es para Sonido Tacuba, fuerte aplauso hasta donde quiera que esté porque ese evento él lo iba a vivir y por causas del destino ya no se encuentra entre nosotros. Gracias recibir los micrófonos de un maestro que toda la vida lo hemos visto, pues ni menos como el gran maestro de la zona poniente, Don Mario, mis respetos, Sonido 64 estar a un lado de otro de mis grandes maestros como lo es el Macana, Sonido Disneylandia, maestro y mi primo familiar, de verdad que no tiene no tiene nombre y estar con este público maravilloso pues menos. Vamos a iniciar jóvenes, bienvenidos todo listo, va a iniciar la rumba, va a iniciar ya Estamos checando ya los últimos niveles estamos checando ya, pues nada más y nada menos hoy la música del vinil, no tenemos aquí el centro pero bueno vamos a poner este bonito fondo, esencialmente para iniciar ya con música rumera hoy. Estamos nerviosos pero contentos estamos felices, vamos a comenzar ya. Bienvenidos todo listo ya, rumba caliente. Aquí se viene a disfrutar los saludos sobre la marcha porque hay toda la banda ni menos ni menos se ha descolgado este programa y lo vamos a hacer de esta bonita manera escuchen que ritmo, escuchen que sabor aquí iniciamos, nos dice, escuchen mi ritmo vamos a bailar señoras y señores como mi ritmo lo hay dos aquí iniciamos mire que sabor aquí va vamos a bailar que se abra la rueda que se sienta el ambiente sonidero mira que sabroso, mira está dedicado para aquí ¡comme! ¡Máxim! ¡Vámonos! Como mi ritmo lo hay dos como mi ritmo lo hay dos Pa' gozar Llegó Joel de Cuernavaca, se trajo a la poderosa Pa' huarachar Llegó el surto El conjunto tropical Llegaron la tensa de haces Pa' gozar Pa' bailar Ya está bailando el doctor Simi, mira Pa' huarachar El conjunto tropical Así se goza, así se goza Como mi ritmo no hay dos Vamos, chichar Vamos a bailar Llegó la casita temiteña Llegó el sabor Llegó el sabor Eso es en el band ¿Cuál veintiene la gente de San Miguel de Otoño? ¡Vámonos! ¡Sulce el cielo! Con ese piano para toda la gente de la zona poniente Para canadista Caico ¡Vamos, tantos locos! ¡Ajá! Para el bote y el combo callejero Para Mónico Campo ¡Sabor! El famoso pie ¡Echele a misa salsa! ¡Suena sabroso! ¡Supa la banda de la Renal! Ya nos acompaña Oso Dancer ¡Venga sabroso para Silvia! ¡Mari! ¡Marda! ¡Mili! ¡Yola! ¡Helena! ¡Car! ¡Sandra! ¡Claudia! ¡Mónica! ¡Todas las familias sonas de... ¡Viano! ¡Supa Atlético de corazones hoy! ¡Vaya sabor, Macondo! ¡Échame la mano, Macondo! ¡Échame la mano, Macondo! Viernes de junio Cóndor, Berraco, Rumba, Cali, Junior, Chimpensidad ¡Ajá! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Chris Villazo! ¡Vámonos! ¡Ese famoso cuero! ¡Ya llegaron mis ajados los Kinks! ¡Llegaron mis ajados los Kinks! ¡Rinconcitos de Tepito! ¡Llegaron los legítimos! ¡Ya nos acompaña mi ajadita, mira! ¡Abrás! ¡La sonrisas! ¡Ajá! ¡Ya llegó! ¡La bomba! ¡Vámonos! ¡Para el Derman! ¡Carrica al oriental! ¡Ese clima en la presa y sonido timbalero! ¡Para los Kibuki 180, mellón de los vallos! ¡Suena! ¡Échale el sabor! ¡Scientas sesenta y cinco chicas latin! ¡Y el socio de la Panamericana! ¡Como mi ritmo! ¡Como mi ritmo no hay dos! Así nos presentamos jóvenes, nada más y nada menos, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Qué gusto estar! Pues ni menos con toda la gente sonidera, ¡qué gusto estar! Pues nada más y nada menos en este programa, viendo a tanta y tanta y tanta gente del ambiente sonidero. Que la verdad, pues el propósito se ha logrado, la plancha desde aquí se ve espectacular. ¡Qué bueno que están todos y cada uno de ustedes! Estamos más que contentos en este programa. Para Producciones de Noche, como siempre, para Retro, para toda la gente que ha apoyado, pues este ambiente tan bonito que es el ambiente de nosotros, el ambiente del barrio, de la calle, el ambiente de los sonidos. ¡Un saludo a todos! Para toda la gente que nos acompaña de la Colonia Masia. Así, señor, en este día.